¿Qué pasa con el fin de semana? Lo que es asados, entonces lo que les ha quedado mucho, que normalmente en invierno es al revés, lo que más se consume es la pulpa que el asado, bueno, les ha quedado mucho de piernas, sobrante de piernas, entonces por lo menos los abastecedores con los que yo trabajo se han quedado un poquito más quietos con las compras y están tratando de comprar ya carne faenada puntualmente asados para compensar las piernas que tienen colgadas. Es como que vuelven a armar la media res para poder largarla a la venta y no quedarse con mercadería vieja, pero eso ya para la semana que viene en teoría ya se recupera y ya vuelven a salir a la compra de consumo. Lo que sí está muy selectiva, la compra de consumo está muy selectiva. El abastero como les llovió oferta por todo esto del freno de las exportaciones, de novillo más pesado, se armó de mercadería muy buena, pero también en algunos puntos engrasada, porque es un novillo más grande. La exportación permite un poquito más de grasa que el consumo, el consumo realmente la castiga mucho la grasa, entonces lo que están comprando, lo poco que están comprando para esta semana que pasó fue muy selectivo.